Bueno, está a Ibran Ruiz Díaz, que fue el que le metió el gol los otros días a Nacional, y destacábamos precisamente la labor que tuvo el Táchira aquí en Montevideo, donde de repente se pensaba previamente que lo iban a golear, que Nacional lo iba a pasar por arriba, y fundamentalmente después de los primeros 25 minutos donde Nacional fue notoriamente superior, el equipo venezolano tomó las riendas del partido, dominó hasta el término del primer tiempo, y el segundo tiempo fue precisamente del Táchira. Y terminó apretando en el área nacional, increíble, increíble. Bueno, Ibrani, un gusto saludarte, Julio Ríos por acá en las voces del fútbol, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Julio, ¿cómo andan todos por ahí? Por acá bien, gracias. Bueno, me alegro, ¿mucho calor en Venezuela? No, acá en la ciudad que estamos nosotros, en San Cristóbal, no es tan calurosa, es bastante similar al clima que hay en Uruguay, sí, por ahí un poquito más de calor, no tanto frío, pero se pasa bien. Sí, es cierto, estuve ahí en la Copa América, en su momento cuando Uruguay le ganó precisamente la selección de Venezuela. 4 a 1. Le eliminó 4 a 1, efectivamente, en ese partido. 2007, sí señor. A Ibrani, qué cerca que estuvieron los otros días de meter tremendo batacazo en el Parque Central, arrancaron muy mal, no sé si el equipo arrancó como perdido, como desconcentrado, pero después tomaron las riendas del partido, a los 28 minutos más o menos tomaron las riendas del partido, terminaron dominando, apareció el gol tuyo, y después en el segundo tiempo, la verdad que sinceramente dejaron callado en más de una oportunidad al Parque Central. Sí. Sí, la verdad que nos vinimos con un poquito de sobra amargo, porque bueno, sentimos que pudimos traernos al menos un punto, por cómo ha sido el partido, comparto que los primeros minutos no... ...partido. Ya nos jugamos mejor en la cancha, empezamos mejor un poco más la pelota, y bueno, también el segundo tiempo salimos con... con esa gana de poder empatarlo, pero bueno, no se dio, pero sin embargo nos vinimos tranquilos, porque bueno, siento que estuvimos a la altura y que dimos todo por traernos algo, pero bueno, no se terminó dando. Sí, aparte ocurrió algo que yo lo mencionaba, nunca lo había visto, ¿no?, sin ser peyorativo, ni mucho menos, que un equipo venezolano no hiciera un segundo de tiempo, al contrario, a veces se enojaban porque no aparecían las pelotas, ustedes querían reponer muy rápidamente y querían darle mucha continuidad al partido, o sea, en ningún momento ningún jugador venezolano se tiró al piso para hacer tiempo, para tratar de perder decorosamente, sino que querían empatar el partido de cualquier manera. Sí, ni hablar, ni hablar, porque bueno, estamos con la necesidad de sumar, arrancamos con el pie izquierdo de la Copa, y bueno, el otro día sentíamos que podíamos sumar para empezar a levantar, y bueno, queríamos aprovechar todo el tiempo que sea posible, es lógico que el equipo que vaya ganando haga pasar el tiempo, o enfríe un poco el partido, y bueno, por el momento nuestra molestia de querer abogar la pelota, o demostrar esa gana de querer empatarlo. ¿Cómo la viste después de esos primeros 25 minutos, donde Nacional se pone 2 a 0, y aparte Nacional se los estaba llevando por delante? Esa es la verdadera historia, insisto que después el partido cambia sustancialmente, pero ahí ¿qué pensaste? ¿Que podían terminar goleados? Y no sé si goleados, pero bueno, la vi fea, la vi fea, la verdad que cuando en el 2 a C, bueno, la gente no. Ahí se me entrecortó un poco. Ahí es un... Ahí te tengo... ¿Se cortó? No, ahí te tengo, hermano. Ah, ok. Y sí, la vi complicada, la verdad es que la vi complicada, pero bueno, así el fútbol, una jugada te puede meter en partido, puede cambiar todo, y creo que fue lo que pasó, más allá de que no pudimos matar, creo que ese gole le pegó a Nacional, lo dejó medio educativo, y creo que ahí aprovechamos a manejar la pelota, y los tiempos de partido, pero bueno, no llegamos al empate. Yo creo que te sorprendiste de estar tan solo dentro del área, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo actino como a ir al primero, y doy un paso para atrás, y marca que era... que era Galliano, que bueno, que por ahí no tiene tanto oficio de marcador, no me siguió, no me pechó nada, y bueno, la verdad que sí, después cuando lo vi, me sorprendí lo solo que entré. Y a ver, ¿qué dijeron, por ejemplo, qué dijo el técnico, y qué pensaban ustedes en el vestuario, al término de los primeros 45 minutos? No, entramos, la verdad entramos muy motivados, que podíamos matarlo, que estábamos una jugada, un gol, y que estábamos bien en la cancha, que estábamos bien parados, manejando la pelota, y nada, y corrigió algunas cosas, el DT, y creo que salimos de la misma manera que terminamos el primer tiempo. Sí, incluso Mejía tuvo un par de paradas, hay una sobre el palo derecho, que es cuando el Lleras se termina desgarrando, que a punto estuvo de ser el segundo gol de ustedes, y después hay otra de Cairus, donde Mejía salta por encima de un jugador, para intentar tapar, la pelota no la tapaba Mejía, iba a la mitad del arco y era gol, y Cairus desde el piso arrodillado, coloca el cuerpo, e impide que la pelota entre, o sea, estuvieron muy cerca de poder empatar el partido. Sí, sí, siento lo mismo, por eso, lo que te decía, de ese sabor amargo, de no habernos traído, por lo menos, un punto, la verdad que sí que, Mejía está pasando un momento bárbaro, también lo vi el otro día con Cerro, que está andando muy bien, y creo que fue clave, para que no se ven el otro día, se lleve la victoria contra nosotros. Sí, la verdad que yo no sé por qué, el Tachira venía tan mal, porque por lo menos en el parque, los otros días, pues no es sencillo, no es fácil jugar en el parque, con un estadio totalmente repleto, como estaba, con un nacional, con la necesidad de ganar, y si podía golear, mucho mejor todavía, en 25 minutos, ya 20 minutos, ganaba 2 a 0, o sea, tenían todo absolutamente en contra, y pudieron capear el temporal, y casi meter un batacazo tremendo, pero la verdad que a mí, sinceramente te lo digo, desde los 30 minutos, del primer tiempo en adelante, y todo el segundo tiempo, el equipo a mí me gustó mucho. Sí, la verdad que bueno, empiezo, arrancamos, creo que con River, el primer partido de local, no hicimos un mal partido para nada, tuvimos, tuvimos un partido muy largo, que bueno, que River al final, nos hace un gol de rebote, bueno, después hace Fonseca un gol de amistad a la cancha, pero creo que hicimos un mal partido ese día, después con Libertad, sí, con Libertad, fuimos superados, ampliamente, y bueno, el otro día, también, el otro día sentimos, como te dije, sentimos que estuvimos a la altura, de un cuadro tan grande, como es Nacional, en su cancha, con su gente, y bueno, eso nos motivó, un poquito de motivación para lo que viene, si bien sabemos que está difícil la mano, pero bueno, el fútbol, el fútbol es tan incierto, que puede pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que no va a ser tan sencillo, el partido para Nacional, jugando de visitante, si es que ustedes repiten, porque sabés que Nacional se está jugando no solamente el pasaje octavo de final, sino que quiere ir al campeonato mundial de clubes. Sí, sin hablar, sin hablar que, que acá nosotros tenemos que hacernos fuertes, nos queda Libertad Nacional, que nosotros ganando esos dos partidos, podemos, podemos meter una vida en la lucha, podemos pelear por ir a Sudamericana, y estamos, la verdad, con mucha necesidad de esos puntos, y tanto con Libertad como con Nacional, acá vamos a intentar ganar con nuestra gente, en nuestra casa, así que, bueno, ese partido es duro, obviamente, como son todos los partidos de Copa, pero bueno, en nuestra casa nosotros tuvimos que sacar ese plus. Bueno, ¿cómo estás ahí en Venezuela? Bien, bien, la verdad, estoy acá con mi señora, mi hija, que ya no, ya acomodado en la ciudad, la verdad que una ciudad tranquila, muy futbolera, muy futbolera. Totalmente. Este me sorprendió, sí, esta ciudad de San Cristóbal, el Club del Tachi, la verdad que me sorprendió, la gente que la acompaña, cómo se linchan la calle, los niños, la verdad que, son muy pasionales, muy similar a, a como somos nosotros, pero bueno, después en la ciudad, y mi niña con el colegio, la verdad que, estamos cómodos, estamos adaptados. ¿Vos arrancaste en Villavista? Villavista, Villavista. Sí, hice todo juvenil, yo en Villavista. todo juvenil. Hasta debutar en primera, 2011. Sí, 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 sí. Y después, después un poco, cómo fue el resto. Estuvo en Plaza también, en su momento. no, ya sé que estuve en Plaza. Bueno, yo estoy en Villavista, 2011, debuto con el torneo de Alonso, hasta el 2013, que bueno, Villavista, por problemas económicos, no pude arrancar. Después, ahí pasó un año a progreso, después fui un año a Boston, y de Boston me voy un año al Líbano. Ah, ¿de Líbano? No, nosotros desde allá. Sí. Ah, eso no lo tenía. Porque el apellido, sí, no la tenía, vos sabés que a esa. Sí. Este, bueno, después de Uruguay, ahí estuve en Rentista, Villa Teresa, bueno, después llegué a Plaza, que fue donde estuve. Desde el 2019, bueno, hasta ahora pertenezco a Plaza Colonia, que bueno, y la verdad que, en Plaza, logré jugar Copa, logramos salir campeón, y es un club que, que quiero mucho, y estoy muy agradecido. Yo no sé si nos charlamos una vez, de tu experiencia en el Líbano, porque la verdad que, es increíble, ¿no? ¿Cómo fue ese tema? A ver, contámelo en algunos minutos. Sí, lo había, creo que, lo charlamos. Lo llamó cuando yo, sí, sí, Y, ¿cómo? Fue una experiencia rara, distinta, este, todo, todo enseñanza, pero, la verdad que cuando fuimos, nos sorprendió para bien el país, porque estaba muy organizado, muy tranquilo, bueno, ahora vi que hay unos problemas tremendos, pero, en ese entonces, era, tranquilo, porque la ciudad es, 50% cristiano, 50% musulmanes, pero, con mucho respeto, este, lo que sí, por ahí el fútbol, era, un poco, bastante amateur, más allá de, de que tenían lo necesario, no, no tienen esa pasión, ese amor que tenemos nosotros por el fútbol, sino para ellos, es, es un juego y más, o sea, los jugadores no viven de eso, es algo, algo más, algo extra. Claro, me acuerdo que charlamos, sí, es cierto, ahora, ahora se me vino a la mente la charla que habíamos sostenido, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve un año, tuve un año ya. Un año, mira qué experiencia de vida, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, una cultura totalmente diferente, pero bueno, todo, todo enseñanza. Ni que hablar, bueno, ¿y qué sentiste cuando marcaste el gol los otros días? La verdad que fue hermoso, fue hermoso, porque mi familia me vea jugando una Copa Internacional, este, y justo hacer un gol en el país donde subo, estaban todos en el palco ahí, que ya me contaron que armaron un relajo tremendo, este, la verdad que, sí, fue una deshacción muy linda, y bueno, hacer goles a un cuadro grande siempre también, es algo muy lindo, y la verdad que lo disfruté mucho, por ahí no pude festejarlo como hubiera querido, con otro resultado, pero, la verdad que es algo lindo, y algo importante para mí en lo personal también. Ni que hablar, bueno, ¿con qué sensación se fueron los venezolanos del Parque Central? Como te dije, nos fuimos dolidos, pero tranquilos, con que estuvimos a la altura de un cuadro grande, del continente como es Nacional, así que nada, sirve para preparar lo que viene. Sí, empezaron a mejorar, ¿no? Porque habían arrancado muy mal los equipos venezolanos, después el Caracas terminó logrando un empate, con Rosario Central, ustedes se le hicieron muy, pero muy difícil a Nacional aquí en Montevideo, como que empezaron a cambiar la cara, ¿no? Sí, este, yo creo que la liga venezolana es una liga que por ahí, se subestima mucho lo que es, en la liga, en Sudamérica, porque, por ahí no es tan conocida, pero la verdad, yo desde que estoy acá me he sorprendido, porque hay, hay buen nivel, hay jugadores, muy buenos, jóvenes, promesas, muy buenos, y, y siento que está creciendo, está creciendo mucho, y bueno, por ahí está un poco, un poco subestimada, este, la verdad que, partió nosotros el otro día, que hemos mostrado que, que estamos a la altura de, de un equipo grande del continente, y que, bueno, que no, no hay por qué subestimar así, tanto a las ligas, que, que por ahí no, no, no se conocen tanto. La parte, en los goles de River, acordate, el rebote a Voseli en la cara, y Fonseca, que hace un gol de, de Europa, de otro partido, una cosa increíble. Y con River. Sí, totalmente, sí, totalmente, ese partido que te decía con River, Voseli le pega la pera, y bueno, después Fonseca, que hace un vuelo allá, de mitad de cancha, tremendo, este, fue uno que agarró en el partido, porque ahí vamos, creo que era 74, 75 minutos, estaba muy bien parado, si bien River, por ahí está manejando la pelota, no había tanto peligro, pero bueno, este, la verdad que nos tocó un grupo difícil, y con equipos grandes del continente, y bueno, creo que, a dos de ellos, al menos River y Nacional, creo que tuvimos la altura, y con Libertad fuimos, la verdad, ampliamente superados. Es curioso eso, porque Nacional le ganó cómodo a Libertad, ustedes metieron tremendo partido con River, y sin embargo, terminan perdiendo, terminan perdiendo bien, y por tres goles con Libertad, fue un hecho bastante curioso, ¿no? Sí, es lo que te digo del fútbol, es, todos los partidos son diferentes, por más que vos estuviés a un rival, o tengas tu día de juego, o salgas, de una manera a jugar, los partidos se van dando, por ahí tenés tu mejor noche, como por ahí podés tener una noche mala, como cualquier persona en el trabajo, pero bueno, acá quedás expuesto, cuando no tenés una buena noche, quedás expuesto, y más contra el equipo grande, del continente, pero es así, todos los partidos son diferentes, entonces, es difícil, hoy en día, ante los partidos, ver un resultado exacto, o decir quién va a ganar, o quién va a jugar mejor. Muy bien, me mandé un saludo ahí, para la familia, que está siempre apoyando, bueno, los amigos del barrio, que también siempre, siempre están ahí, y al firme. Vamos arriba, abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Ibrani Ruiz Díaz, el jugador del Táchira, que los otros días marcó el gol, con un golpe de cabeza, aquí en, en el, gran parque central, a, Gracias.